Toda mi vida estuve esperando que el gran aventurero me ofreciera un sitio a su lado. Pagar tributo a Mikannn con mis viajes por la ruta de la seda. ¿Qué deseas a cambio? Si os complace, majestad, podéis quedaros mi hijo. Padre, ¿qué estás haciendo? ¡Padre! Marco, no será para siempre. Los muros de mi reino están más allá del horizonte. Quiero tu opinión de lo que hayas visto. ¿Cómo son las cosas en realidad? Ve con cuidado, joven Polo. Tus palabras podrían matarte. Deja que te entrene para sobrevivir en cualquier mundo que elijas como Han. Este no es mi hogar. ¿China? ¿Mongolia? ¡Sé el emperador del mundo! No entregará el último bastión de la dinastía Song. No eres uno de ellos. Tú no comprendes nada. Si te adentras demasiado, ya no podrás abandonar. Soy un prisionero de este infierno. ¡Contéstame! Cada rincón de la tierra bajo el cielo azul es nuestro si lo queremos. Un hombre que demuestra su lealtad puede tomar lo que desee. Una vez lo que desee. Oh, mira. No te adentras. Gracias.